¡Ju-ha! 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 Ay, mire cómo va, mire cómo baila mi caela Mire cómo va, mire cómo baila mi набero Mire cómo ca,"mire cómo ca,"mire cómo ca,"mire cómo va cruzar la sunda Mire como lo, mire cómo lo, mire cómo los saqué y la botan Esto es, Junta Trans Victoria Somos la Spanish Y Los Gabos Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi búgalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El búgalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El búgalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del búgalú La reina del búgalú La reina del búgalú Mueve las caderas Baila el búgalú Como una diosa Cándela, mi nega Chula, dulce, rica, Micaela Otra como tú No he visto moviendo cintura En Puerto Robimbo Te dice la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no El búgalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Bailando búgalo Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota El tremendo revolú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela se botó El pasaje va y con bimbo Mírame la gozo Yo Ahora sí, papá Juntos pa' la historia De Colombia y Puerto Ro Metiéndole con mucho sabor Ay, mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrus en la canta Mira cómo lo, mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo lo su aquí la monta Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrus en la canta Mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo lo su aquí la monta ¡Uh! 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 ¡Ah, tú, Harold! ¡Ah! Ya te quiero, papá! Que ella se va con Wimbo, papá. Torro, Miami. Los no llores. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va, chico? ¿Tú estás rojo, Wimbo? Yo me voy con esa jeva, pa' Europa entera, pa' Australia y pa' donde tú quieras. Con la sonora, carruceles. ¡Ah! ¡Ah! Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Tan sabrosa Micaela, igual que mi Búgalo. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Lo dice toda la gente y lo dice Mario. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Esa hembra está bien buena. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Ay, mira, caballero, cómo se contonean. Y ahora sí que se formó, Sorora, carrucel, y yo, el abusador, el oso mañoso. ¡Ah! Búgalo, Micaela, se votó. Ay, dale, Búgalo. Sorora, carrucel, canto. Ay, Búgalo. Vimos romper el suelo. Ay, dale, Búgalo. Y Colombia pa' el mundo entero. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Esa nena mueve la cadera. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. Ay, mira, Micaela, cómo baila Búgalo. 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 ¡Uh! ¡Ah!